El reloj ya marcó medianoche y otra vez encontré que tan solo me acompaña la piel El soplar de su viento y afuera vive la desolación que me oprime con angustia el corazón No hay más que en soledad, nadie ni por piedad Dame, dame, dame tu amor esta noche Alguien te lo ayude a hacer desbordar Dame, dame, dame tu amor esta noche Hasta que amanezca el vento y callar Hasta que amanezca el vento y callar Hasta que amanezca el vento y callar No hay más que en soledad, nadie ni por piedad Aburrido me encuentro esta noche Y la densa oscuridad es mi único hallado en verdad No hay más que soledad, nadie ni por piedad No hay más que en soledad, nadie ni por piedad No hay más que en soledad, nadie ni por piedad No hay más que en soledad, nadie ni por piedad No hay más que en soledad, nadie ni por piedad No hay más que en soledad, nadie ni por piedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!